Se titula NADA CONTIGO, está sonando ya en toda la República Dominicana y está de visita aquí en la provincia de Atomayor, gracias a estos artistas que vienen a ponerse a disposición del público y prefieren venir a la estación del pueblo 96.3 La Calle, con nosotros Hanson Boy. Buenas tardes mi hermano, bienvenido a la provincia de Atomayor. ¿Cómo te sientes? Bienvenido a la emisora La Calle. Buenas tardes, buenas tardes. Me siento súper feliz, contento de poder recibir esta invitación. De verdad que para mí es más que un honor poder traer mi música al pueblo de Atomayor para que se lo disfruten al máximo lo que estamos promocionando, NADA CONTIGO. Ok, eres de Santo Domingo, ¿verdad? Sí, actualmente estamos residiendo en Santo Domingo y estamos trabajando en este proyecto y ahora vinimos a trabajarlo más profundo como son estos sectores de por aquí que apoyan muchísimo a la música urbana. Ok, tienes bastante tiempo ya, o estás dando los pininos para lo que es ya formar parte de este gran movimiento del género urbano en la República Dominicana. ¿Qué tiempo tienes ya? Bueno, estamos trabajando desde el 2006, pero pusimos una pausa en el 2006. Comenzamos a trabajar la carrera universitaria, graduándonos de licenciado de mercadeo al 2010. Entonces comenzamos profundamente lo que es la carrera artística. Pueden encontrarlo en YouTube como Handsome Boy Bebo, en el cual tenemos un serial de video. Entre ellos hay cinco que estamos promocionando actualmente. Entre uno de ellos es NADA CONTIGO, la canción que están escuchando de fondo, la cual tiene un video que estoy más que sorprendido porque tiene un millón de views ya en las redes sociales y eso me hace sentir bien de que me están dando un apoyo fuertemente. Háblame de esto, el licenciado de la melodía. De ahí proviene lo que es el eslogan, el licenciado de mi carrera universitaria, la cual le doy muchas gracias a Dios y a todas las personas que han creído en mí. Mira, eso es muy importante porque hay muy pocos exponentes del género urbano que ya están preparados para no solamente vivir de lo que es una carrera artística, sino también de vivir de su profesión. Es un ejemplo ya para todo el que quiere incursionar en esta música del género urbano porque sabemos que ya, aparte de que eres artista, eres un hombre profesional. Estás preparado para vivir la vida. Claro que sí, claro que sí. Y tanto como en la música, también me enfoco en lo que estoy haciendo porque lo estoy haciendo con la destreza que aprendí en la universidad, ¿verdad? Ok. Estudié mercadeo, estamos trabajando en lo que es imagen, buena organización, buenas letras, buenos videos audiovisuales, lo cual ustedes van a quedar súper, súper contentos cuando lo visualicen en YouTube. Ok. ¿Qué está dirigiendo tu carrera? Mira, actualmente estamos trabajando como solo, estamos trabajando solo, pero estamos a la vez con un serial de personas que nos están dando el apoyo full como lo es mi hermano personal Dipré, que está como role manager de esta carrera, el GBPS del 88 de Herrera, y estamos trabajando con unas cuantas personas que confían en este proyecto y vamos arriba. Entonces, esta letra, este tema está lindísimo, ¿eh? Eso en poco tiempo será un boom en tu carrera, tiene buenas letras, buenos arreglos, está limpio, está sano el tema, de verdad que te felicitamos. ¿Qué escribe los temas tuyos? Bueno, actualmente soy yo quien compongo mis canciones, estoy trabajando los arreglos y eso. No he tenido la oportunidad de que alguien venga y se acerque a mí para quizá venderme una canción o ofertarme otras letras, pero actualmente estamos trabajando bajo los conocimientos míos, las letras. Ok, muy importante. ¿Cuántos temas piensas ya lanzar para que la gente comience a disfrutar tu música? Claro que sí, mira, en YouTube hay cinco temas ahora mismo con audiovisuales, los cuales son que se están promocionando, entre uno de ellos el principal es Nada Contigo, está Ponte Pa' Mí, está Yo Soy Blanquito.